Hace frío y estás solo, solo buscas algún modo De trazar nuevos caminos que estimule tus sentidos Ya encontraste la manera y es más que una prueba Es tuya la carretera, respira y vete a donde quieras Caminos, caminos, caminos Hace frío y estás solo, solo buscas algún modo De trazar nuevos caminos que estimule En tus sentidos te encontraste la manera Y es más que una prueba Es tuya la carretera, respira y vete a donde quieras Caminos, caminos, caminos 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 Caminos, 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 caminos Caminos, caminos, caminos Caminos, 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 caminos Gracias por ver el video.